Bueno, si has recogido información para hacer tu trabajo. Sí, señor. ¿Y en sí el trabajo de qué es? O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tengo que hacer una infografía acerca del barrio, contarla como si yo hubiera vivido eso desde siempre. O sea, con las fotografías viejas que has tomado, toda esta información que te hemos dado, con eso armamos una cosa de fotografía y contar la historia. Y cuento la historia como... Como si tú la hubieras vivido. Como si yo la hubiera vivido. Bueno, así que la estás viviendo, pero como si la hubieras vivido hace mucho tiempo. Pues la había vivido desde antes, desde los tiempos de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis sataragües. ¿Y crees que lo vas a lograr? Sí, señor. Si Dios quiere. ¿Crees que era más difícil? Sí, sí. ¿Era más difícil la información? No. Bastante información sí es. Un documento me va a quedar bien grande. Si Dios quiere, ojalá y me gane un premio. Igual. No lo sabe. Ah, bueno. Claro, porque una historia muy buena. Que no... Yo viendo los que hay allí en mi salón, no vi en un barrio así como este. Tanta riqueza histórica. Sí, con tanta riqueza histórica. Bueno, Sebastián. Chévere por el trabajo. Chévere por el trabajo.